hola bienvenidos a mi canal hoy estoy haciendo varias cosas bueno voy a ir a forever 21 y a ver que me encuentro estoy muy feliz porque me encanta ir al mall a comprar a ver lo que sea y también voy a ir a comer voy a ir a comer desayuno y esta es la primera vez que he ido a este restaurante entonces les voy a enseñar cómo es el branch así se llama no sé cómo se llama en español pero voy a ir a comer allí y también pues a otra tienda comprar maquillaje o algo así no sé voy a ver y también les voy a enseñar mi maquillaje que compro o lo que compré hoy les voy a enseñar al final de este vídeo y ya llegué a mi favorita tienda forever 21 que tenía varias cosas para el invierno estas gorritas estos muy bonitos colores me encanta todo otra cosa que me gustó mucho era este suéter estaba bien suave y también bien calientito me encantó también encontré los populares suéteres que son estos que están bien como peluche y me encantan están bien calientitos no 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 en navidad y también para ver la movie y también tenían este y pantumplas y pues díganme, ¿van a ver la movie o les encanta el Grinch? porque a mí me gustan los dos mira qué bonitas están estas bolsas rositas de Ulta Beauty, bueno me encantan y les voy a enseñar lo que compre aquí en esta tienda de maquillaje y de productos y todo eso una cosa que agarre es esto, es un exfoliante para mi piel, es de coco y lima y me encanta como huele y me gusta usarlo cuando me estoy bañando después de que eché jabón y todo eso, esto lo hago al último y es un excelente exfoliante para mi piel, me encanta y ya que salgo de bañarme, mi piel está súper suave y huele bien bonito y después agarré estas brochas, me encantan estas brochas, valen como un dólar y las uso para delinear mis ojos y también para mis cejas, como pueden ver ya tengo muchos pero son viejos y son de otro diseño y estos son blancos y me gusta así como se miran y tienen rosita dorado también y siempre agarro estos y también agarré una esponja, siempre tengo que tener una esponja y también mis pestañas falsas que uso diario cuando me maquillo y también agarré estas que son nuevas, me encantaron como se miraban y también no estaban tan claras, están muy bonitas por su precio, valen como 6 dólares y me encantaron mucho y están bien grandes, bien largas y me va a gustar mucho con mi maquillaje, también agarré una brocha de morphe y se mira así, casi no tengo muchas brochas de morphe entonces tengo que ver como me sirve esta y también agarré esto para mis cejas, es un gel claro entonces uso eso y aquí agarré otra brocha de la misma compañía Essence y es una brocha bien grande como pueden ver y es para los ojos, para mis sombras y también agarré este labial que es un liquid lipstick de Anastasia y es un color súper bonito, me encanta, es mi favorito color, ya tengo este labial pero ya se me había acabado entonces agarré otro y pues siempre lo uso. Voy a enseñarles mi cuarto que está bien limpio que apenas lo limpie y como pueden ver aquí así se mira mi cuarto y me encanta como se mira ahorita especialmente porque ya terminé mi sección aquí de maquillaje. Tengo esta nueva silla que agarre y estoy enamorada con esa silla, me encanta mucho, me la regaló mi papá que la compró creo que en TJ Maxx y me gusta mucho, me gusta como es blanca y bien suavecita y también me encanta como va con todo aquí a mi área de maquillaje y combina muy bien y es el toque que necesitaba y que me faltaba y por fin ya la agarré y esta silla da todo completo el look y me gusta mucho. me encanta y si ustedes me conocen entonces ustedes saben que a mi me encantan los postres de todos soy bien colosa conmigo